Hace unas semanas conocimos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tras el acuerdo con el PP había comenzado a distribuir las notificaciones de recuperación de oficio de las 124 viviendas de la propiedad municipal de la avenida Olarizu iniciando así el proceso administrativo de expulsión de los y las vecinas que hace años habitamos las viviendas municipales abandonadas. Dentro del plazo indicado el lunes 2 de noviembre 35 vecinas registramos las alegaciones de manera conjunta indicando lo siguiente que nuestra situación de desempleo y precariedad económica nos impiden pagar un alquiler en cualquier piso de esta ciudad y nos ha llevado a ocupar esta vivienda resistiendo las inclemencias del clima y las condiciones insalubres de estas edificaciones y sintiendo que la administración pública de este municipio no nos ha ofrecido ninguna solución a la situación de pobreza en la que nos encontramos que hemos soportado el corte de luz de agua y acoso psicológico con la presencia de la policía constantemente como si por ser pobre fuésemos delincuentes o criminales sin embargo persistimos aguantando esta crisis sanitaria con el confinamiento encima sin agua en la vivienda y la administración del ayuntamiento ausente desde hace una semana las patrullas de la policía municipal están 24 horas debajo de las viviendas no parece que para controlar que la empresa que está realizando el derribo de algunos portales incumpliendo la normativa más básica de prevención de riesgos laborales Jakinarazpena jaso ondoren udala utxik dauden etxe bizitzak barrutikusten ustutzen asida Bertan bizigaren familienganako presio mekanismo gisa Honek eragin psikologikoak ditu gugan Hau gutxi balitz azken hastean udaltzaingoak bi argi sorgaiu laportu dizkigu guztiz legezkan poko jasarpena adibide berri batean Gure egoera etxe bizitzalarri alditza tartzea nahi dugu Kaleratzez itzegin ordez gizarte zerbitzuek gure kasua aztertzea Etxe bizitzaproblematika izatea arazoa eta ez gu Okupatu zure bizitza elkartea Olarizuko bloke okupatuetako bizilagunak Eta inorrez etxe bizitzagabe plataformak Urrengo eragileak osatua Ongietorri errefuxatuak araba, elkartzen, gazte eman zipaziorak osarea Errekaleor bizirik, argian eseka, gizarte eskubiden aldeko plataforma Eta lab eseka eta esteilas sindikatuak Desalojo hauek eta udalaren jardun ardura gabea salatu nahi ditugu Agentes externos a esa situación que se está viviendo en Olarizu Y varias organizaciones sociales Hemos decidido respaldar y apoyar A estas familias que pretenden sacar de allí Porque la calle no es una alternativa habitacional Podemos decir que nos avergüenza profundamente Que el alcalde de Vitoria-Gasteiz En declaraciones a los medios de comunicación Se refiera a esas 124 viviendas Sin hacer referencia alguna A la situación de pobreza de las personas que viven en ellas Consideramos muy grave Que ante la situación de emergencia habitacional Que hemos denunciado en numerosas ocasiones El ayuntamiento en lugar de tomar las medidas necesarias Solamente de pasos para agravar el problema La decisión adoptada El desalojo de los y las vecinas de la avenida Olarizu No podemos entenderlo de otra manera No podemos entender que el ayuntamiento Responsable de garantizar el derecho a la vivienda de los y las gasteitarras Defienda con orgullo este tipo de procesos No hay derecho a no tener pecho